Me sorprende todavía que la figura de José Antonio Primo de Rivera, después de 87 años fallecido, siga suscitando tantísimo interés y por algo será. O sea, que no creo que sea estéril tampoco el debate ideológico y el debate del mundo de las ideas. Lo que ha traído José Antonio no ha quedado estéril en la historia de España en los últimos 80 años. Es importante tenerlo en cuenta. Pero yo pondría también el acento en dos cuestiones que me parecen primordiales, ¿no? Porque hemos encontrado, yo no sé, yo supongo que lo hacen deliberadamente, porque alguno ha sido un magistrado como este Joaquín Vos, ¿no? Que decía que no se puede hacer mantener, lo ha hecho, me parece que en Al Rojo Vivo, en La Sexta, los ideales del fascismo y de la extrema derecha europea, donde no pasa ningún país europeo, en España menos y tal, y que hay que sacar a José Antonio y tapar todos los sextos. Hombre, se nos olvida que las pesetas con la efigie de Franco han estado hasta el año 97, prácticamente hasta la desaparición de la peseta, han estado circulando entre nosotros y nadie decía que eso, y nadie fue iconoclasta con las monedas de Franco. El señor Vos ha dicho lo de un genocida y un criminal como Jus Compines. Claro, pero lo que no ha dicho, y si lo ha dicho Espinosa de los Monteros, es que quien fusila a José Antonio Primo de Rivera, precisamente el Partido Socialista, que es el que lo utiliza ahora su cadáver, 87 años después, y lo saca a pasear los huesos en beneficio propio, o sea, haciendo de esto. Pero ¿quién lo fusila? Pero si lo fusilan ellos. Luego, hay que acordarse que José Antonio Primo de Rivera no tiene absolutamente nada que ver ni en el 18 de julio, ni en la guerra civil, o sea, es que es detenido cuatro meses antes del 18 de julio, fusilado antes de que empiece la contienda, ni nada, ni nadie sabía ni quién iba a ganar la guerra, ni qué tenía nada que ver, ni Falange tuvo prácticamente el partido como partido como tal, nada que ver con el asunto y muchísimo menos José Antonio Primo de Rivera. Era en aquel momento el partido más pequeño de los que había, empezó, no sé si eran al principio 3.000 afiliados, no tenían más, o fue creciendo. Un partido que se funda pocos años antes de que estallara la guerra civil, que tenía todavía una presencia muy parca, y de hecho, es que no ha tenido prácticamente nada que ver en todo lo que ha ocurrido en España desde que José Antonio es fusilado. O sea, ha quedado en el mundo de las ideas, en el mundo de defender una idea de España que tiene que ver con un entronque, que por cierto, yo lo veo ausente completamente en el debate político actual, que es el conservadurismo tradicional español, ligado a la monarquía histórica española, al catolicismo, a la unidad de la patria y tal, que es lo que dice un poco la defensa de la familia y tal, eso yo no veo que el conservadurismo español actual, desde que se ha muerto Franco en el 75 para acá, yo no he visto que ese debate esté vivo. Eso ha quedado todas las ideas de José Antonio Primo de Rivera, a través de sus obras completas, sus escritos y tal. Parece mentira que un tío con 33 años pudiera producir tanto texto y que haya tenido tanto impacto en el mundo político de las ideas españolas, no ha tenido ninguna pervivencia desde que él se ha fusilado hasta ahora. O sea, no ha habido, ni han tenido cargos electos falange, trascendentes, ni han estado, salvo un poquito al principio, en los ministerios primeros de Francisco Franco al acabar la guerra, pero muy poco, o sea, prácticamente nada.